Homo superioris. Alimenta tu conocimiento. No olvides suscribirte al canal. El misterio de los círculos de Namibia. En los prados y pastizales del sur de África hay miles de sitios de tierra desnuda en medio del pasto y la vegetación a los que llaman los anillos de las brujas. Estos anillos tienen una extensión que va desde los 2 metros de diámetro hasta los 15 y se ven principalmente en Namibia, en medio de áreas de verde vegetación. Aunque es en Namibia donde son más abundantes, los mismos círculos se pueden ver en Ángola y Sudáfrica. Los círculos empiezan a unos 160 kilómetros de la costa y se extienden hasta Ángola. Se pueden encontrar en zonas remotas, lejos de asentamientos humanos. Estos círculos se estudian desde 1971, pero hasta ahora los científicos no pueden explicar la razón de su existencia. De acuerdo con las creencias de los Simba, estos círculos se producen debido a las burbujas de fuego que suelta un dragón que vive bajo la superficie, quemando la vegetación y formando el círculo de tierra desnudo que vemos. Otra explicación es sobre estos misteriosos círculos, dicen que se forman debido a la acción de cierto tipo de hormigas, al suelo radiactivo o al efecto producido por cierta planta venenosa sobre la vegetación circundante, pero ninguna de estas explicaciones es definitiva. Sin embargo, un nuevo estudio podría arrojar luz sobre lo que causa de estos círculos. El biólogo alemán Norbert Hürgens de la Universidad de Hamburgo, cree que estos círculos son es el resultado de una sofisticada ingeniería del medio ambiente de la que serían culpables las termitas de la especie Samotermes ayocerums. Estas termitas de arena se habrían encontrado en las cercanías de entre el 80 y 100% de los círculos más antiguos y en todos los más nuevos. Según el biólogo alemán, las termitas crean círculos, devorando la vegetación y haciendo sus hormigueros bajo el suelo. Esto crea un anillo. Debido a que el círculo está desnudo, el agua se filtra a través del suelo de arena y pasa al subsuelo, lo que permite que el suelo permanezca húmedo, incluso en las condiciones más secas. La hierba crece en los bordes del círculo debido al agua almacenada bajo tierra. Las termitas se alimentan de esa vegetación, por lo que el tamaño del círculo aumenta constantemente. Este comportamiento que han desarrollado las termitas de arena hace que tengan sus propias fuentes de alimento y agua, creando así un ecosistema local. Sin embargo, Walter R. Schinkel, biólogo de la Universidad de Florida, ha puesto en duda la teoría de Jürgens. Schinkel buscó estas termitas, pero fue en vano. Jürgens simplemente respondió. El señor Schinkel no sabía cómo buscar las termitas. El comportamiento de estas termitas sería diferente al de de otras especies, vivirían en las en las profundidades del círculo, no creando termiteros en el suelo y no dejarían marcas en la arena. De momento el debate entre científicos continúa y sigue sin estar resuelto cuál es el origen de estos misteriosos círculos, pero el pueblo Wimba no está interesado en la investigación científica. Para ellos, es muy sencillo. Los círculos son un rastro de los dioses. Gracias por mirar este video, no olvides suscribirte al canal. Puedes encontrarnos también en nuestro podcast en iVoox que te permitirá descargar nuestros episodios y escucharlos donde necesites, sin necesidad de estar conectado a internet. También puedes encontrarnos en Facebook solo búscanos como Homo Superioris y dale like a nuestra página y videos. Homo Superioris. Alimenta tu conocimiento.